Música Nos gusta redondear ideas, nos gusta ver como se transforma el paisaje y como se transforma la oportunidad Música En Ciudad de la Costa, que les voy a explicar a ustedes, hay una efervescencia y hay unas ganas de que pasen cosas y hay todo un trabajo de años de los vecinos reuniéndose, las comisiones fomento, las ligas, lo que sea, que le ponen después por supuesto nos empuja a que hagamos las cosas y además le pone contenido así que esto es posible porque hay un equipo que se come la cancha en la intendencia cuando a veces me preguntan las cosas que pasan en Caderón y por qué son, y por qué hay equipo Los recursos están en buena mano y hay mucha gente en la sociedad que tiene ganas de hacer seguir creciendo Caderón Es muy importante el trabajo, la construcción colectiva que se viene realizando en Canelones en los espacios públicos No es solo de las direcciones que tienen que ver con la gestión del territorio, sino también las direcciones que luego gestionan esos espacios Se dan las oportunidades para que las actividades y las cosas sucedan Siempre decimos cuando los edificios comienzan a utilizarse, comienza una serie de transformaciones que está buena que sucedan también Casi 500 metros cuadrados construidos desde cero Esto es una gran noticia porque Ciudad de la Costa ya sabemos lo que es en cuanto a su potencial, la cantidad de gente que vive aquí Empieza justamente una etapa donde además de soñar hay que empezar a concretar esos sueños Es un día muy feliz, es un día muy importante para Ciudad de la Costa y para el departamento de Canelones Y para el departamento de Canelones ¡Muy bien!